Vamos a estrenar señores la nueva cumbia, el Ponchito Mamalón, ellos son, son de cristal, 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 ¡Tribe! ¡Tribe! Vengan famosos Junio Puno ¡Pana Rabbit! ¡Pana Rabbit! ¡Rabbit! ¡Rabbit! ¡Guau! ¡¡El Chulano!!! ¡Lengan hermosa Feina! ¡Pana la maraca salvatiendas coCoñota! ¡Pan el famoso Chochito Valencia! ¡Ven Manokia y mi compadre! ¡Pana la maraca de la nueva potente! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡en las Nopilardi! ¡Pan el famoso Samuel Llanos! ¡Y Samuel Violeta! La vamos a Conecce, bueno, hermosa Chirita Junior, Juan Bintre, P, 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 P. La como dice, la como dice, ya llegamos, bueno, la vamos a organización, venga la vamos a organización, Cuerpos de San Luis, coño chingo, bueno, se acompaña a mi chelada, se encarga mi compadre, Toda la perra, mi amor El que suena, mamalón Para las hermanas Lama Ya nos acompañan esta noche Que suena, que suena, que suena, que suena Pónenle pepona, pepona Chulada, mamita, sabrosa y que más Y el mamalón a pepona Para la madre de Tonuca Venga el famoso pep, para el famoso ser Para una famosa silvizarra Para una banda de Alborona del Río Para una banda Rodrigo Sos de Santa Cruz Para una banda del famoso maninengo Para el famoso maninengo Mi chamaco licito Venga la banda de San Diego Blanco y seco Blanco dice, grande como la mota Amarillo como el resistor Blanco y la loca Blanco y la loca Blanco y la loca Venga la banda de San Diego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!